¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy venimos a hablar, como bien estáis viendo en el título, Buff por sorpresa Bueno, por sorpresa ya se sabía, pero Buff a Fuce, un personaje que bueno, ya sabemos cómo es Ubisoft Ya sabemos cómo hace las cosas Ubisoft, perdonad, pero es que estaba poniendo el aire acondicionado Que si no, aquí me muero Ya sabemos cómo es Ubisoft y Ubisoft ya sabemos cómo hace las cosas Y es que prácticamente quieren que todos los operadores que saquen en R6 Todos se utilicen mínimamente algo, no hayan operadores que no se utilicen nada Y Fuce es un operador que realmente no es que no se utilice Pero sí que es cierto de que se utiliza muy, pero que muy poco En muy pocas partidas lo vemos a Fuce en ataque, en este caso lo vemos muy, muy poquito Es un operador que se ve muy poco Y realmente con lo que, con este nuevo buff que le van a meter en los próximos días De todas formas estará saliendo ahora mismo una captura de pantalla Donde ha salido las notas del parche, ya se ha aprobado, ya saldrá en el juego normal Ya saldrá en el juego normal en los próximos días y lo tendremos Y es que sí Fuce con 4 cargas de racimo En vez de 3 vamos a tener a Fuce con 4 cargas de racimo ¿Vosotros pensáis que Fuce se va a utilizar más con esas 4 cargas de racimo? Yo sinceramente, todo eso ya sabéis Dejadme en los comentarios en estos videos y todo esto que suelo hacer Hablando sobre buffeos, nerfeos y demás de los personajes Ya sabéis que me mola hacer este tipo de videos Más que nada para saber vuestro punto de vista Para saber vuestra opinión de todo esto Y sinceramente pues como digo Dejadme en los comentarios Oh fuck, estabas haciendo arriba rap el tío Vaya tela de gente Pero bueno, es lo que hay Lo he dicho Dejadme en los comentarios que pensáis vuestra opinión Y si creéis que se va a utilizar más Fuce de lo que se utiliza a día de hoy Ya sabéis que yo también suelo dar mucho mi opinión en estos videos Y sinceramente pienso que A ver, se va a utilizar más Es lógico, en vez de 3 cargas de racimo le van a poner 4 Eso es un cambio bastante tocho Pero sinceramente le haría algún que otro cambio más a Fuce Si quieres que se utilice Y quieres que se vea más en la partida Porque como bien he dicho antes Fuce es un personaje que realmente se ve muy muy Pero que muy poco Por lo menos en PC Muchos de vosotros me decís que en consola se utiliza bastante y más Pero lo he dicho Fuce en global es un personaje muy flojito Es un personaje muy mediocre Por así decirlo que se quedó en la Season 1 ¿Vale? Y ahora mismo compararlo con... No tiene comparación con otros personajes que a día de hoy Pues están en el juego y que han salido Hace poco ¿No? Y es que como digo Fuce realmente Con este cambio que le van a hacer A ver Va a ser un cambio que se va a notar Como digo va a ser un cambio que La gente lo va a valorar La gente va a utilizar un poquito más a lo que es este Fuce Pero tampoco se va a utilizar mucho Tampoco lo vamos a ver mucho más de lo que lo solemos ver a día de hoy en partidas normales Sinceramente he hecho este vídeo porque Pienso que van a seguir dándole toquecitos al personaje Y van a seguir dándole pequeños buceos como este Que sinceramente hagan que el personaje cada vez se utilice Poco a poco cada vez más ¿No? Y es que como digo Me gusta que hagan estos cambios Porque realmente Pues podemos ver a un Ubisoft Que quiere que Fuce se utilice Que quiere que Tachanka se utilice Que quiere que Finca se utilice Y por eso poco a poco los va cambiando ¿Vale? Es una cosa bastante positiva Como iba diciendo ¿No? Pero bueno yo Lo he dicho Yo pienso que en un futuro Tendremos otro buff Por parte de Fuce para Fuce No lo sé realmente Pero yo Quiero pensar Hostia Menuda doble se ha hecho el niño Menuda doble Se acaba de hacer Mira se ha flipado Y ha muerto Es impresionante Bueno amigo Y eso ahora en ataque Nos centramos un poquito más También os digo Pero bueno Quería hablar un poquito de más Sobre el tema del buff De este personaje Que como digo Habrá salido ya en pantalla Pues eso En la captura de pantalla Que ya como digo Ya se ha aprobado Ya entrará al juego En los próximos días ¿Vale? Hoy han sacado las notas Del parche Y hoy han puesto Pues bueno Este buff Para Fuce Que sinceramente Yo personalmente Como bien he dicho Estoy bastante contento Que le hagan esto Al personaje ¿No? Porque como digo Es como una especie De reconocimiento Por así decirlo Al personaje Yo estoy seguro De que en un futuro Vamos a tener A Fuce No sé ¿Por qué piquea? Bro Es que te pasa por tonto Te pasa por tonto amigo Yo creo que En un futuro Vamos a ver Otro buff A Fuce Ya sea en el armamento Como en la habilidad Como digo Va a ser un personaje Que Ahora se va a utilizar Un poquito más Pero bueno Veremos Veremos a ver que tal Yo como digo Estoy bastante contento Con que vayan tocando Al tema Con que vayan tocando Personajes Que no se suelen utilizar Como bien he dicho antes Tachanka Finca Fuce Guarden Y los vayan tocando Poco a poco Yo sinceramente Estoy contento Más que nada Por lo que te digo Uy Te he escuchado ¿Lo tienes ahí? Uf Se la hace Lo que piensas Yo digo que si Que buena Ah Nastra Está Está bien Por qué lo quieren Pulsar Bro Por qué lo quieren Pulsar No, no, no No lo es El chaval Ha hecho buen Trae Está bien Está bien Está bien La verdad que si Pero bueno Sinceramente Pues nos dan Un poquito más De paso libre Para poder utilizar a fuce como digo y eso simplemente quería comentar estos pequeños cambios porque yo no entiendo de verdad no entiendo te lo juro no 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 entenderé porque la gente quiere no sé pues eliminar o echar al pavo porque no se ha hecho un puto club yo sé ha picado y has muerto amigo ha sido un puto subnormal por así decirlo yo también que te diga porque estaba hablando por estar despistado a mi mamata con una piña sabes lo que hay pero bueno lo dicho sinceramente estoy contento con el tema de los cambios que han hecho ese cambio a gris lo que se cambia nomad es cambia fuce ese cambio aurich que ya los comentamos en su día la verdad que me mola mucho y que te diga me gusta que hubiese poco a poco pues vaya arreglando cositas de los personajes y sobre todo el personaje que no se utilicen muchísimo y es que como he dicho antes yo creo que wish of lo que él quiere es que prácticamente todos los personajes que han sacado todos los operadores que han sacado ya sean desde los inicios de el muchach como los que han salido hace unos meses quieren que mínimo se utilicen un poco no y es que como digo fuce es un personaje que se utiliza muy 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 poquito y la verdad es que lo que te digo es una cosa muy pero que muy buena que le hayan hecho esto yo creo que se va a utilizar más un poquito más de lo que se utilizaba antes y lo veremos un poquito más en las partidas no pero bueno sinceramente eso la verdad es que me gusta me gusta me gusta porque para el ritmo que está yendo con el tema de los operadores y todo ubisoft la verdad es que me mola bastante y es que también hablando un poquito de los operadores recordaros de que en esta temporada 3 y esta temporada 4 que se viene en un futuro en remusiche solo vamos a tener un operador que ya me iré metiendo ya me iré mojando en todo eso pero vamos lo que te digo queremos saber qué operadores sacan veremos a ver esos personajes aunque ya lo hemos visto y tal pero veremos a ver cómo cómo entran en el juego como se les mola la gente de verdad y yo qué sé tío podría estar bastante bastante guapo no no vas a volver a piquear no bro no vas a volver a piquear lo he dicho como bien poder operar en este caso fuze tiene 3 abajo pero pero que hace con una fmg yo como seguro de la gente tío la mano de verdad pues nada tío me tendré que ir agachado literalmente mirando todos los spam pick porque es que no sé tengo que llevar cuidado que esta gente hace es van pica todo el mundo pues nada la siguiente ronda estaré más atento perdón mis disculpas no sé no nos recordaba que la gente es casuales pues así que crea fíjate qué temas son unos monos de cuidado vaya te va a ti pero bueno ya voy a salir con más cuidado el siguiente el siguiente el siguiente pero el pago pero vamos lo que te digo veremos saber cómo cómo entra estas temporadas tres y cuatro aunque sinceramente pues que haya un operador por temporadas no me hacen mucha gracia pero bueno veremos a ver cómo lo combina más eventos más cosas a lo mejor pues eso de primera no nos puede gustar que saquen un personaje pero a lo mejor sacan un personaje y sacan más eventos sacan más cosas que no pueden gustar en un futuro no veremos veremos a ver qué tal veremos a ver qué hacen veremos cómo lo plantean y veremos a ver qué tal no yo confío en los chavales yo confío en los gris también te digo aunque yo tengo que hacer un poquito más que no he hecho nada en toda la partida me pongo aquí a hablar y literal que no hago nada sabes te imaginas que lo mata igual vamos perfectamente lo voy a matar hoy vaya a tener nada de carencia pero carencia pero literal literal que hay carencias vaya de la tío y que encima yo me aburro la gente literal no sé bro yo confío en este pago lo que pasa que te van a estar aguantando ángulos como no sé como monos literal venga el tonto es que encima las pocas veces se piquean las pocas veces que mueren son malísimos lo peor de que es eso son muy malos a los amigos te la haces mira el primer hay para hoy no pueden matar a chéver y que en vuelvan yo con ya y si yo vaya para votar ha sido recuperado and your white one i think si lo tienes ahí abajo tiene ahora abajo tiene aún abajo y sinceramente pues yo creo que le va a joder yo creo que va a matar el pulch a la a la mano esta yo creo que sí sí que que puto trajer de mierda que pesado tío que pesadilla de pavos en serio mira cómo se esconde guau no es blanda qué va a hacer de ti qué va a hacer de tío mira desde abajo la mata qué asco de gente en serio qué maldito asco tío nada jugaremos una ronda más y que quería chapar el vídeo porque literalmente me aburro esta gente tío literal nos ganaremos un spam pica ahora no lo sabemos vamos a ver qué tal tú me hagan poquito a poco chavales venga hacerme ahora es van big venga ahora sí no me venga ahora no hace no es vale venga va a ver no sé dónde están pero yo que sé uff buena 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 mis cojones bueno no mis cojones veintinueve o sea mira va dónde están no sé ni dónde están bro es que literalmente es que van a hacer vamos estoy cien por cien seguro que no sé sabes son tan puto traejar y tan asquerosos que yo que sé tío buena no te esperan ni lo que vayan a hacer sabes vaya tela de vagos tío cómo se aburre la gente en serio se aburre mucho bro vale a ver dónde están bueno nosotros vamos para arriba y que sea lo que Dios quiera me te digo abriendo puertas esa ventana está cerrada vamos amigo te has quedado vale pues está muy bien la cosa vale pues está muy bien la cosa me ha puesto por atrás fuck tío no sé voy a quitar literalmente que esta partida es súper rara tío pero bueno qué queréis que os diga aquí vamos a acabar el vídeo chavales simplemente quería comentar lo dicho por parte del buff este nuevo de más que centralmente pues me ha molado bastante espero que os haya molado este vídeo ya sabes que un like una suscripción se agradece mucho gracias por tanto apoyo y nada vamos a ver cómo acaba esta ronda la ganaremos la perdemos no lo sé pero yo solo sabré una cosa y es que esta gente es súper cerda te lo digo toma ha chantado bueno amigo defuser no tenemos así que hay que matar al tío literal hay que matar al pavo porque estará escondido es que lo peor de todo es que el pavo estará escondido campeando en defuser chavales atento atento míralo mira a la derecha va a tener míralo míralo tío da mucha pena la gente vaya tela vaya 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 tela la gente hermano te lo digo dios santo bueno amigos pues ya está lo vamos a dejar aquí gracias por tanto apoyo un placer como siempre dejadme los comentarios que pensáis y nos vemos en el próximo video directo adiós nos vemos gente un placer adiós